la jaminya es representada como un ángel guardián femenino su nombre significa felicidad y suerte es la encargada de acompañar a una persona para guiarlo a pesar de que éste puede escucharlas no puede ser vista apareciéndose solamente en sus sueños transformado en una figura animal que vendría a ser la representación de las diferentes facetas del alma de la persona protegida y que va regida según el comportamiento y carácter de la misma si ésta es amable y dócil se convertirá en un animal de la misma naturaleza en cambio si éste es todo lo contrario se transformará en un animal salvaje se cuenta que son almas muertas que siguen cuidando de un ser querido acompañándolo en su vida guiándolo en el mundo de los vivos hasta su potencial muerte en el mundo de los vivos hasta su potencial